No, no, esa nota está mal. Muchos seres humanos creen que si sueltan el control, se volverán locos. Intentamos controlar el tiempo. Intentamos controlar nuestro estado de ánimo. Intentamos controlar nuestra mente. Intentamos controlar nuestro cuerpo. Intentamos controlar la relación. Intentamos controlar nuestra profesión. Intentamos controlar nuestra cuenta bancaria. Intentamos, 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 intentamos controlar todo. No hemos nacido para controlar ni hemos nacido para esperar. Lo que sucede, sucede de forma generosa. Nuestro esquadrín. Nuestro esquadrín. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te puedo... No te puedo comprender... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!